Muy bien, muy bien. Con mucho frío, ¿no, compañeros? Sí, un poquito. Sí, porque ya ves que he oído muy cansado hoy. Solo yo, ¿verdad? No me comimos caliente. Vienes caliente. ¡Uuuh! Algo ha pasado por aquí. Me muela a mí. Que algo ha pasado por aquí. Pero, David, yo sé que tienes muchísimas cositas que poco a poco vamos a desgranar. Pero vamos allá, David, ¿no? ¿Qué me cuentas? Pues ya tenemos ya decididos los presupuestos participativos. Sí. Vamos a decirlo, espero que ha ganado. O sea, en primer lugar, la colocación de elementos deportivos en la playa de Callao, con un valor de 12.000 euros, ha obtenido 920 votos. Instalar parques urbanos de salud en diferentes barrios de la ciudad, cerca de Casals de Algeingrán, 84.000 euros, ha obtenido 754 votos. Bien. Adecuar los escenarios inmontables de los actos socioculturales a las personas con movilidad reducida, 48.000 euros, en el coste, han votado 734 votos. Mejorar el paseo marítimo, por un valor de 2.000 euros, ha tenido 730 votos. Pisos de alquiler social, por un valor de 330.000 euros, ha obtenido el apoyo de 718 votos. Y por último, instalar lavabos públicos en diferentes zonas de la ciudad, por un valor de 673 votos. Es decir, que este último, al final no van a ser 5 lavabos, sino que van a ser 3, porque todavía un millón de euros lo repasa. La van a ser solo 3 o 5 lavabos. David, yo te digo nada. La participación, lamentablemente, ha bajado. Ha bajado muchísimo. Ha bajado, sí. Por eso te iba a decir, te iba a decir que ha bajado mucho. 712 personas, y han sido 1.258 online, y otras 454 han sido presenciales en los puntos. Pero David, ¿tú no crees que estos presupuestos tenían que estar ya incluidos, incluidos en los presupuestos normales de un ayuntamiento, y no ser un presupuesto participativo? Sí, un poco más, pero... Sí, ¿tú no te crees que estos presupuestos participativos no tendrían que estar ya en una partida económica, por ejemplo estos, conforme ya estuvieran dentro, integrados en los presupuestos de 2019? Sí, o sea, básicamente, o sea, como el año pasado... Que no estoy diciendo que no participen las personas y los ciudadanos, no estoy diciendo eso. Pero ¿no crees que estas partidas ya tendrían que ser parte de un presupuesto lógico de un ayuntamiento? Sí, pero eso lo comento, porque el año pasado, o sea, básicamente, quien ganó fue el Tapafuraz, no puede estar... Pero es que Tapafuraz, David... Tendrían que ser inversiones... Exacto, es mantenimiento, y esto ya tendría que tener una partida... Y en los que ganaron este año, pues yo, otra vez, los pisos de la red social no tendrían que estar... En los pisos de... Esto tendrían que estar ya en el presupuesto de 2019. Exacto, exacto, y sabemos cómo están los presupuestos, sabemos cómo está la situación, sabemos que no se han aprobado inicialmente, No sabemos cuándo lo van a presentar otra vez el partido que ahora mismo gobierna Mataró. No sabemos cuántos acuerdos, si hay acuerdo o no, pero que esos presupuestos, señores y ciudadanos de Mataró. Nosotros hemos votado a esos señores para que hagan y mejoren Mataró. Por tanto, señores del consistorio, son presupuestos para la ciudad, dejaron las siglas, dejaron las rivalidades, pensar en Mataró. Simplemente digo eso. Vale, yo básicamente estoy totalmente de acuerdo contigo, y básicamente los presupuestos es para la ciudad, no para los partidos políticos. Exacto. Pero, o sea, yo, dentro de lo que yo sé, me lo ha dicho, con Carlos Jerez, mi hijo, que iba a presentar, si iba a presentar los presupuestos, iba a presentar los presupuestos a los municipales. Sí. Con una partida esmaso. Evidentemente, yo lo veo bien, David. Yo lo digo, o sea, si son sociales, o sea, y es para la ciudad, que justamente lo que necesita esta ciudad es, o sea, es la gente que no tiene piso, la gente que, o sea, no tiene trabajo. Ahí es donde tenemos que incidir. ¿Vale? Y ahora vengo del centro de natación Mataró. Sí. ¿Vale? Te habido la presentación de los grupos. Sí. O sea, representan a Mataró. Está muy bien. Sí. O sea, yo, o sea, el deporte, o sea, a tope. Pero tenemos que representar, o sea, no solamente el deporte representa Mataró, la ciudad misma representa Mataró. Y si no tenemos una ciudad donde… Atractiva, es atractiva, tiene que ser una… Pero no solo atractiva para el ciudadano o la ciudadana que venga de exterior, en este caso de los pueblos colindantes, ¿vale? O de fuera de estos pueblos, ¿no? Sino una ciudad donde el recurso económico sea lo primero que significa el comercio de proximidad, lo que os has dicho muy bien. O sea, oportunidades para, como a Chequen Persianas, ¿vale? Para poder abrir ese nuevo negocio, bonificaciones a estas personas, mejorar evidentemente el alcantarillado, mejorar Mataró, ser atractivo en el ámbito de turismo. Pero, ¿cómo no? Esos alquileres, estamos con un boom de los alquileres, están los presos desorbitados. Y creo que es necesario regular esa situación. Aparte de los patinetes, historias varias, que también, como tenemos el plan de urbanismo, ¿no? De movilidad, perdón, urbanismo no, perdón. No, de movilidad, porque hablaremos más adelante del plan de urbanismo. Vale, del plan de movilidad, que estamos ahí en stand-by. Necesitamos un transporte público eficaz, ¿vale? Y rentable, pero rentable no para las arcas de la empresa concesionaria, sino rentable para la ciudadanía. Exactamente. Lo que no puede ser es como, si yo, que vengo yo del centro de natación Mataró, me he ido a la estación, a esperar la línea 1, que me ponía 31. Pero, vamos a ver, te ponía 31. Cuando llegaba aquí andando en 25 minutos. Pero, entonces, no podemos echarle la culpa al trabajador. No podemos echarle la culpa a ese trabajador. Le tendremos que apretar las tuercas a esta empresa, ¿vale? Que es una concesionaria o una empresa que está realizando el servicio y que realmente hay deficiencias. Y ahí es cuando tenemos que atacar. Y ahí hay una cosa, o sea, la concesión se termina este año. Y ¿dónde están aún el plan de condiciones para poder evaluar? Yo espero que el señor Jerez, yo lo veo aquí públicamente, este mes de diciembre en el pleno municipal, traiga el plan de movilidad y traiga el plan de condiciones de Mataró. Pero, pero, vamos a ver, que traiga lo debería traer, lo debería traer. Pero que todo ese trabajo, que estamos a expensas de un cierre de años, David y Marta y María, estamos a un cierre de años. Señores, esto tenía que estar hecho y más que hecho, David, más que hecho. Porque hay una previsión, porque no solo hay una persona en un ayuntamiento. Hay muchas personas y técnicos muy, muy buenos que están haciendo muy bien su trabajo. Y que realmente tenemos que apostar por eso, David. Es que no lo entiendo. Yo realmente lo que estoy viendo durante todos estos tres años, bueno, casi cuatro ya, que llevamos de legislatura, es, o sea, me viene al símil al entrenador de fútbol de chicas, que el otro día en el campo de fútbol, dijo, el próximo que tira un balón al aire, al cielo, lo saco del partido. Bueno, pues el PSC, lo siento, cuando lo tengo que decir, lo digo, y a las pruebas me remito, está tirando balones fuera, o sea, está siempre alargando, o sea, tirando para adelante y cuando lleguemos a las elecciones. Pero, David, tenemos que mirar, ¿por qué? El hecho del por qué, ¿vale? O sea, están tirando balones de fuera, ¿por qué? ¿Porque no se llega a todo, David? ¿Porque no hay soporte de los otros partidos? Es un gobierno de minoría, pues cuando es un gobierno de minoría, lo que tienes que hacer, lo que tienes que romper, o sea, yo vengo de Comisión de Obreras, o sea, y a mí me enseñaron ahí que si queremos algo, hay que negociar. Exactamente. O sea, vale, está bien las luchas, pero hay que negociar. Pero, pero, David, en este caso, o sea, si yo soy un gobierno de minoría, lo que hay que realmente, sentarse, que hay que negociar punto por punto. Pero es lo que te digo, tenemos que quitarnos las siglas, tenemos que quitarnos el pensamiento que estamos en campaña, ¿vale? Y, señores, tenemos que trabajar por la ciudad. Eso no significa que no estemos trabajando, yo no estoy diciendo que no estemos trabajando, pero que se tiene que esforzar mucho más, sí. Y que todos se tienen que unir también. O sea, cuando empiece realmente la campaña, bueno, la campaña empezaba ya hace tiempo, pero, o sea, cuando realmente empiece la campaña, que es a principios de mayo, Sí, sí. El partido que se presente, sea de izquierda, derecha, centro, o de donde sea, he dicho, yo, mira, pues el gobierno socialista ha estado por la labor, ha presentado esto, y yo he visto que esto es bueno para la sociedad, y lo he apoyado. Evidentemente, pero por eso... Porque si no, o sea, pasará que cuando vengan a hacer las elecciones y hagan los mítines por los barrios, Sí. ¿Vale? Si, por ejemplo, vamos a hablar de nosotros. Vale, vamos a hablar. Decerrañola. Si no hay presupuestos, no hay, según dicen, ¿vale?, de partidos socialistas, no va a haber el espacio polivalente. O sea, los partidos que voten en contra de los presupuestos, cuando venían a que hicieran un mítin, se debatían a la gente el tema. Pero, evidentemente, David, ¿por qué? Porque estamos hablando de siglas, volvemos a lo mismo, es que no es coherente las cosas. O sea, tú estás ahí, señor y señora regidor, y señora regidora, está usted ahí porque el ciudadano de Mataró lo ha votado para mejorar Mataró. Por tanto, sea consciente, todos, ¿eh?, todos. Estoy hablando en general, ¿eh?, sea consciente de lo que está haciendo. O sea, a mí, lo que vi en un consistorio, una pelea por cuatro sillas, David, me parece lamentable. Por salir mejor en la tele o no en la tele. Y eso es lamentable. Lo que tenéis que pensar, señores, es que tenéis que mejorar una ciudad. Que eso es vuestra labor, para eso se estáis así, y se están pagando a vosotros, a todos, para eso. Así que, dejaros de atender. Y que la legislatura no acaba... Iba a decir un taco muy gordo. La legislatura no acaba en noviembre. Exacto. O sea, acabará en mayo del 2020. Es que me parece mentira, me parece mentira, que estemos discutiendo por unas sillas. Cuando tenemos, no tenemos aprobados ni unos presupuestos. Cuando tenemos un plan de movilidad, que se trabajó durante el año, que todavía estamos ahí, ¿vale? Cuando tenemos medio mataladero levantado... Señores, ¿qué estáis haciendo? ¿De verdad se estáis peleando por una silla? ¿Por una posición que yo salgo mejor aquí o allí? No sé, pensarlo. Simplemente digo eso. Pasamos del tema, porque si no... Ahora yo me toca entrar, pero yo me queda una pregunta sobre lo que estamos hablando. Si la gente, cuando ha ido a votar lo que se ha votado aquí, realmente se ha leído todo el contenido de lo que se votaba, sabía lo que votaban, y mi pregunta es, ¿tú encuentras a faltar algo más importante que algunos puntos, como tú decías, el deporte tiene otros espacios, en cambio se ha votado en este punto? ¿No cabría algo más importante que otros? Bueno, el deporte en este presupuesto está de rebote, como dijéramos. Vale, pero no hay algo... Porque solamente los parques de salud lo podríamos decir como deporte. Bueno, ¿podemos separar un poquito más los micros, porque me está haciendo interferencias un poquito? Que nos separemos. Separemos un poco los micros, porque me están haciendo interferencias. O bajamos la voz. Vale. No, vale, sí, me están haciendo un poco interferencias, pero venga, seguimos. Sí, vamos allá. María, ¿qué me tienes que contar? Bueno, pues yo os tengo que contar que la chimenea del antiguo Tintex SL está abandonada, y esta chimenea, que es donde estaba la empresa situada en la plaza de Cataluña, llevan meses cerradas con vallas para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque debido a los desprendimientos, bueno, pues ahí hay un problema que tienen que solucionar, pero que por lo visto, aunque haya un presupuesto, aunque haya un presupuesto, realmente no están decididos a hacerlo en este momento, sino que lo van a mantener, lo van a mantener tal cual, con las vallas, hasta no sé en qué momento van a actuar realmente, pero bueno, ahí está. Bueno, teníamos, estábamos haciendo aquí filigranas, filigranas, lo voy a explicar un poquito, lo voy a explicar, lo voy a explicar un poquito, porque es que tenemos varios micros, y entonces no se lo escuchaba bien a María, y estaba preguntando qué micro era. Así que chicos, ¿qué micro tiene María? ¿Cómo? Eh, ¿qué número? El 5, vamos con la manita. No, vale. La manita. Me parezco piqué. Sí. Pues aquí tenemos la chimenea. Bueno, otra cosita más que tenemos pendiente, David, yo no quiero hacer un monopolio tú y yo, pero... Bueno, nada, nada, te dejamos sitio, va. Ya, va, venga, ya podéis, va, contente, pongas un poquito más. Yo el otro día, cuando vi la noticia, me pasa. Sí, por ahí, hay cuatro vallas estas de obra. Sí. Pero está acá todo, y bueno, si es para evitar accidentes, si se cae la chimenea, perdón. Va a caer encima de las vallas. O sea, no, y más allá, porque es muy alta. Pero si el problema es que tenemos, vamos a ser conscientes, acabamos de ver también hace poco un descarregamiento de un tren, ¿vale? Se hizo una revisión previamente, ¿eh? Lo habéis visto en las noticias, ¿no? Y que no pasaba nada. Y hubo un desprendimiento. O sea, señores, no quiero ser Pájaro de Maragüero. Ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. No va por aquí la historia, ¿eh? Lo tenemos con la fábrica también cayó ahí. No, lo tenemos aquí en las noticias, lo vamos a sacar. Vale. ¿Vale? Pero, señores, tenemos ahí... Pero yo creo que lo más fuerte, o sea, lo más fuerte, ¿vale? O sea, que vea meses cerrada, es fuerte. Sí, pero... Lo más fuerte es que haya una reserva presupuestaria y no se haga nada. ¿Que hay una reserva presupuestaria de cuánto todavía? Bueno, a ver. O sea, según fuentes del ayuntamiento, hay una reserva en una partida del presupuesto entrante para arreglar esta chimenea, pero no se arreglará próximamente. Vamos a ver. Hay una reserva y significa que hay una dotación. Lo lo explico, ¿vale? Lo lo explico a las personas de a pie como nosotros, ¿eh? Que hay una dotación, o lo explico en palabras más claras. Que hay un dinero para que se actúe en esa zona. ¿Se actuará cuando se caiga? Entonces, si tenemos medio matarón, ¿cómo lo tenemos? ¿Vale? ¿Cómo la tenemos? ¿Vale? Tenemos que hacer más obras. Evidentemente, una de ellas es esta, porque está aprobado. Y no tenemos personal. Supongo que va por aquí la historia. Yo supongo que habrá que hacer una licitación. Exacto, exacto. Pero, o sea, el problema es que... Pero es que no está hecho ni la licitación. No se hagan fuera. No se hagan fuera. O sea, falta el dinero mismo. Falta, o sea, ponernos... O sea, como digo yo muchas veces, dejemos ya los planes de los estudios. Vamos a poner... Pero, David, yo creo que aparte de poner las cuatro vallas, creo que decimos que cuando caiga, si por desgracia cayera, recemos que no pase, caerá por encima de esas vallas, que son lo que son, y al medio de una carretera que estarán circulando coches y pasando gente, pues, oiga usted, recubrarán totalmente con una malla de contención física. Pero es lo que estaba diciendo, o sea, tiene que haber una licitación. Una licitación a ver quién hace o realiza la obra. O sea, la empresa que realizará la obra en cuestión. O sea, ya tenemos la dotación. Bueno, pues si ya tenemos la dotación, ¿por qué no ha ido en paralelo la licitación? Totalmente, de acuerdo. Ahí, Dios mío. ¿Vale? Si yo tengo la dotación, dotación, tengo una licitación, ¿vale? Que puede tardar más o menos el empiece de obra. Más o menos, ¿vale? Pero no tengas una dotación y esperes a que se licite o se asigne la empresa que va a realizar esa obra. Si ya la tienes. Entonces, haz dos cosas a la vez y ya te lo quitas en medio. Digo yo. Tampoco. Yo no soy técnica, ¿no? Yo repito que los técnicos están trabajando y a full muchas veces, ¿eh? Y a full. Señores, ¿algo estamos haciendo mal? ¿No? Ahí lo dejo. Bueno, te he tocado. Bueno, primero dejadme un momentito que prepare la imagen porque es que me estoy calentando hoy. Hoy me estoy dejando allí. Sí, de paso le subes un poquito así. Tienes fuerte. Sí. Hoy venimos muy fuerte. No sé lo que pasa. Dale un poquito más alto. Dale un poquito más alto. Pero vamos a ver. Señores, que me voy a decanitar aquí. Me voy a decanitar porque es que ya no tengo voz. ¡Ya no tengo voz! Por eso no te esfuerces. Ya no tengo. Vamos a ver que voy a preparar la imagen. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Sí, yo voy a leer textualmente porque como nosotros preparamos todo, todo anteriormente. Dice textualmente, el ayuntamiento plantea a DIF y al SIDO la remodelación de la estación de tren. Señores, remodelación de la estación de tren. Vamos, vamos a otro cambio. Y sumo y sigue. Esto es como... La foto es bonita, ¿eh? La foto estándar. La foto es chula. Esto es como el par... Va a quedar muy moderna, muy moderna. Nada más que Barcelona. Chicos, esto es como el parchí. Me como una, me como dos y al final no tengo ninguna. No, no, pero va a quedar muy bonita. Ahora, de dicho lecho a lo mejor vamos a he hecho. Bueno, seguimos. También propone un interenario de parapeatones de la línea de costa en un Mataró con los municipios vecinos. El ayuntamiento ha presentado a DIF, la entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, que administra las infraestructuras ferroviarias y la delegada del Gobierno de Cataluña, Teresa Cunillera. Una propuesta de actuaciones al sistema ferroviario, que incluye remodelar la estación del tren y conectar Mataró con los municipios vecinos por la costa mediante un itinerario para peatones. Bueno, vamos a seguir porque esto me parece interesante. Al final, el cable David Bote se reunió con la presidenta DIF, Isabel Pardo, el pasado 16 de octubre en Madrid, y el 19 de octubre también presentó la propuesta a la delegada del Gobierno de Cataluña. Durante la visita, Cunillera hizo en Mataró... A ver, Cunillera, visita Mataró, ¿vale? Y esto es lo que se está diciendo. De estas reuniones salió el compromiso de crear un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad. Una comisión. Ya empezamos con las comisiones. Hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí. El Ayuntamiento ha pedido a DIF que destine a hacer obras de permeabilidad de la línea del tren de Mataró y aprovechamientos urbanísticos que obtenga por el desarrollo de los sectores de Ibeco-Renfe. Hecho que permitirá disponer de parte de la inversión necesaria para desarrollar la propuesta. Tanto la nueva estación como el sendero para peatones se marcará en la estrategia Mataró-BIM-22, que tiene como uno de los principales retos transformar el Frente Marítimo y abrir la ciudad al mar. Las propuestas se presentaron el pasado 29 de octubre a la Comisión Informativa Municipal de Servicios Territoriales. Nueva estación. La nueva estación se situará entre la Ronda Barceló y la Plaza Miguel Viada, con el acceso a los dos extremos. Esta configuración permitirá especializar las entradas y las salidas de los usuarios a la banda de Ronda Barceló hacia el Sánchez y el Tecnocampus, o bien hacia el puerto y al otro extremo hacia el centro urbano y hacia las playas. Tenemos más cositas, ¿vale? No voy a leer todo. Sí, no, no. Yo creo en los milagros. Pero aquí tenemos una inversión que ya se había hablado anteriormente, que es el Frente Marítimo, que es la regulación de nuestra estación de tren, que lleva no sé cuántos años, en vez de que son 50, ¿no? Bueno, sí. Los presupuestos, o sea, seguramente no son bien de fondos europeos ni de fondos estatales. Sí. O sea, no van directamente a las arcas públicas de Matado. Sí. ¿Vale? Yo básicamente lo destaco justamente de lo que nos ha hablado. Ah, bueno, pues yo antes ya te hablo. O sea, el acceso, porque tenemos desde Barcelona hasta Premiá. Por eso te digo, que no quería hablar porque quería hacer un debate, porque yo creo que es una cosa muy buena, que es la zona peatonal, o sea... Y el acceso a la Vilasá a Matado, que es lo que faltaba. Exacto. Sí. Lo que a mí me hace gracia es lo de directamente, como puede, abrir las cibas almas. Hacer un bujero por debajo de las vías de las cibas almas. A ver, a ver, es una... Vamos a ver. ¿Cómo lo podía decir? ¿Cómo lo podía decir? Sin que suene... Hoy tengo la... Sin que suene un poquito... Es una metáfora. Es una metáfora y lo sabes como lo sé. O sea, realmente, realmente Mataró tiene que vivir en el mar. Mataró tiene un potencial marítimo que no le tiene nada que envidiar a ninguno de las ciudades, o en este caso, de las localidades colindantes. A ninguno. Se tiene que potenciar, evidentemente. Yo no lo veo mal el tema de peatones. Yo no lo veo mal las entradas o los cambios de entradas, porque tú sabes perfectamente los túneles para entrar a la estación. Son muy oscuros, son accesibles. Y aparte hay otra cosa. Vamos a ver... Y el mal olor que hay ahí. Exacto. Cada que llueve, da el agua. Pero el problema es que nosotros, Mataró, es bajada. Es que es normal, David. Es que ahí... ¿Qué puedes poner? ¿Qué le vas a poner? ¿Dicas al mar? No puedes poner... Sabes, sé qué va a costar, porque falta tiempo, ¿vale? Bancales, sí. Puedes poner bancales. O sea, el tema orbital que está debajo de un cajón y ahí... Bueno, por una vez no ataco al ayuntamiento, sino voy a atacar a la Generalitat. De acuerdo, que se ponga de acuerdo con el gobierno estatal y saque el tema orbital. Porque, vale, o sea, por un lado nos quitaría parte de la vía, del paseo marítimo. Y si con el plan de movilidad sacamos los coches, por fin tendremos un paseo marítimo para la ciudadanía. Sé que va a tardar. Va a tardar mucho. Va a tardar mucho. Espero yo cuando me jubile poder disfrutar de eso. Ah, vale. Si llegamos a la jubilación... No, es verlo. Si llegamos, David. Por eso digo eso, ¿vale? De hacer espacio. Porque al ritmo que íbamos... Bueno, pero está muy bien, ¿eh? También. No, no. Y como van a hacernos las estaciones, pues bueno, por fin. Hace muchos años, hace por lo menos cuando se abrió Tecnocampus, ya se hablaba que a la entrada de Tecnocampus se hace como una media luna, una plaza y ahí hay una estación de tren. Sí, hay una en el Tecnocampus, otra en Cerrañola, otra iría a... ¿En los compáis? No. ¿Por los mozos? No. No, porque va por el par de muertos. Va por el litoral, va por el litoral. Va por la parte de fuera, para ver lo que sería. O sea, sería Cerlañola, o sea, Tecnocampus, Cerlañola, de ahí te vas para Argentona y Granollés, que yo creo que sería muy bueno. No solamente para Granollés, porque la gente seguiría para Granollés. Yo te puedo asegurar que si te vas para Granollés... No solamente está como está, ¿vale? Eso sería para otro tema. Pero, o sea, también atraeríamos a la gente del Vallés para acá, incluso el verano. Pero ¿sabes el problema que tendremos? No, y después seguía. Acabos recorrido. Seguía. O sea, y hay otra parada en el Nou Park, central, y otra, bueno, estaba en Rocafonda, Cincenias, ahí estaba el único... O sea... Es poco duda de la... El problema, porque pasar por las Cincenias, espacio protegido, es complicado, ¿vale? Pero eso que la estación, la nueva estación que están, sí que seguiría, ¿vale? La idea sería de hacer como un tren turístico, ¿vale? El trencito es de toda la vida. Y moriría la estación, pero toda la parte de que sería del puerto hasta San Cimó, sería abierta. Vale, pero ten en cuenta una cosa, ¿quién va a ir en contra de este proyecto? No, es que en contra... Pues, mataron de casa, de empresa de casas, le vas a quitar muchísima clientela. No, es que no te... Bueno, María, pero es que yo te digo una cosa, las líneas de LL1-1 y LL1-1-2, ¿vale? Si lo he dicho mal, me rectificáis. Son líneas ya directamente para PSO. Normalmente, si quieres vas a Barcelona, hay muchas personas que van a Barcelona a trabajar, evidentemente, pero son líneas más de estudiantes, de personas que van a la universidad y lo sabéis perfectamente y cómo está la situación. No lo quiero sacar aquí, porque si la saco, no acabamos hoy, ¿vale? No, mañana. No, mañana. Pero, evidentemente, ese potencial que acabamos de decir, que no somos conscientes de ninguno, ¿eh? El potencial que puede haber aquí, no lo imagináis. O sea, por ámbito de comercio, por ámbito de turismo, por ámbito de festividad, por ámbito de movilidad, por ámbito de salud, o sea, estamos hablando de muchos temas, y he contado cinco, pero podría haber contado más. Por ejemplo, la gente que vive en Granville, si quiere pasar el día matado. ¿Cómo lo hace ahora? Ahora con autobuses. No, pero es que, no, el problema es que... Vienen en el coche. Sí, porque es que el autobús solo vienen tres o cuatro, aquí. O sea, viene un autobús que para... Si no, el autobús es el autobús y de Granville se ha matado. O sea, tampoco hay muchos, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, la mayoría de gente pasa el coche, viene en coche. Y entonces, ¿dónde se aparca ese coche? Ahí estamos con otro problema. Pero eso sí, tú... O sea, a ver, si el plan de movilidad... Vamos otra vez. No, pero realmente, o sea, el plan de movilidad lo que indica es que la preferencia... O sea, el triángulo se invierte. O sea, el principal yo no soy el coche, yo no soy el peatón. ¿El peatón? Si tú quieres sacar los coches del centro de matado, ¿vale? Lo que tienes que hacer es potenciar el transporte público. Evidentemente. Eso es horrible. Evidentemente. Entramos otra vez con los 31 minutos de un sábado al mediodía para venir. David, no te hablo del desplazamiento que tienes que hacer, ¿vale? Un domingo, que quieres ir al centro y yo lo saqué aquí y quieres ir al centro y cuando quieras volver al centro, tienes que coger el 2, para aquí, para Cerañola, tienes que coger el 2, que pasa cada hora, más o menos. Y encima, tienes que leer todo el recorrido para que te puedan traer. O sea, si tú estás en la Plaza Santana, o Plaza de la Edad Teresa, te puedo asegurar que tarda menos. Yendo andando, ¿con transporte público? No podemos. O sea, yo llevo semanas. Eso no significa que tenemos que andar, ¿eh? No, a ver, una cosa no quita a la otra. Pero cuando tú vas, por ejemplo, con carga, que a veces no vas solo para visitar, que vas a hacer otras cosas, ¿vale? O vas por trabajo. Nosotros vamos por trabajo muchas veces, ¿vale? Y vas cargado y cargada. ¿Tú te crees que tú te puedes ir con una maleta, como vamos nosotros, o con una mochila? Y tienes que caminar. Eso es inhumano. Eso lo puedes hacer una vez. Pues los abuelos mismos. Como si ya no digo nosotros, jóvenes, que lo podemos hacer, los abuelos, que van con su silla de ruedas. David y María y Marta. Imagínate esos señores, ¿vale? Que a lo mejor tienen que depender de una hora que se tiene que empinchar la insulina. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que tienen que controlar eso y que dependen de su horario. Voy a poner un ejemplo, como puedo poner otro, ¿eh? Señores, ¿vamos más otra vez? A lo mismo. A plan de movilidad. A plan al proyecto. A plan de movilidad y a los presupuestos. Bueno, yo puedo asegurar que siempre he usado el caminar. ¿Por qué? Porque andaba más deprisa que andando en autobús. Yo nunca sé cuándo pasan los autobuses. Porque es que ya no me dedico ni a ver cuándo pasan. Pues nunca cuadramos. Porque justamente yo he llegado hoy a la estación a las 11.07 en pantalla. Bueno, ahí en el papel ponía a las 11.10. Ajá. Pero en la aplicación me ponía que trataba de entenderlo. Muy bien. Bueno, señores... Y no es culpa del conductor. No, no. Porque además... Lo primero que tenemos que decir desde aquí de la cadera... O sea, siempre dice que... O sea, y lo sé. Por experiencia, lo sé. Porque no he hablado con uno. He hablado con dos, con tres. Casi con todo. No, no. Pero... Bueno, David, ¿qué pasó? No faltáis poner servicios. Nosotros estamos haciendo... Bueno, la cadena... Pues está trabajando con el Spai Jova de la Yantia. Bueno, vamos a poner un ejemplo, David. Lo que pasó realmente es la verdad. ¿Para qué vamos a mentir si es la verdad? Aquí sacamos toda la verdad. Usted o no usted. ¿Y qué pasó? Que nos teníamos que desplazar. Nos teníamos que desplazar porque... Y desplazamos toda la cadena allí. Nos encontramos... Que fuimos a coger un autobús... Al lado de la Spai Gata, que lo tenemos aquí al lado. El autobús no pudo abrir la puerta para entrar nosotros... Porque tenían que desalojar las personas. Y cuando nosotros entramos... El autobús... No es que estaba lleno, no. Estaba que no se podía entrar. Eso es sin humano. Entonces, señores, si sabéis que hay hora punta... Que desde las seis de la tarde... O a las cinco de la tarde... Hasta las seis de la tarde... Y a las doce de mi día que hay colegios... O a las doce de mi... Señores, ¿qué estamos haciendo? Algo lo estamos haciendo mal. Que hay dos autobuses de la misma línea. Del dos. Hay dos autobuses del dos. Hay dos autobuses del cinco. ¿Vale? Señores, esto lo sacamos aquí con el señor... Del autobús. No sé cómo... El compañero que ya no está en el Matarús. Sí, es Lara. Lo sacamos aquí. Que esto es lo que está pasando. Y que no nos estamos invitando a nada. Nos estamos quejando de las líneas... Que van a las universidades... Y no nos estamos quejando... De nuestras líneas... Interurbanas... Urbanas... Perdón... Urbanas... Que está pasando lo mismo. Que la gente va de pie. Vale que nos va a la misma velocidad. Esto es porque somos torturos. O sea... Y seguiremos utilizando transporte público. Evidentemente. ¿Qué pasa esto? Bueno... Fuimos a la llantia... Y lo primero que haces... Al día siguiente... Es coger el coche. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. O, por ejemplo... En Molino. La línea 4 no está. No está. Pero bueno... No está ni se las... El sábado y el domingo no está. Tiene que esperarse al 3. No está. Ni se le llama ni se le espera. O sea... Tiene que esperar... O sea... ¿Qué te dicen? El Matarobús. Ah, ya pasa el 3. ¿Cómo? ¿Hacen la misma ruta? No. ¿Y entonces? O sea... No. A ver... O sea... Voy a hacer un poco sarcástico. De paso... Más discursión por Matarobús. Vale. Será por eso. Para que veamos Matarobús. Si no la conocemos, ¿no? Bueno. Pues que me pongan un busuricio y... Oiga, que me salga gratis. Hoy está calentita Laura Brava, ¿eh? Señores. Hoy está muy calentita. Está calentita la patata. Sí. Es que eso no puede ser. Seguimos, seguimos, chicos. Porque nos desviamos. No, no, es que no vamos a llegar. Me toca. Bueno, me toca. Me toca contaros que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años de prisión para Mohamed T. T punto. ¿Vale? El T vecino de Matarobús, que el 4 de abril de 2014 mató e hizo desaparecer el cuerpo de Piedad Moya, de quien se acababa de separar. Cuatro años después, el cadáver todavía no ha aparecido y el hombre recurrió a la condena impuesta por la audiencia de Barcelona. Primero y después al Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora el Supremo es quien arrecia las decisiones anteriores argumentando que hay indicios agobiantes de su culpabilidad y que no hace falta que haya aparecido el cuerpo para contenerlo tal como sostenía esa defensa. Yo me pregunto, sin tener un cuerpo, son 15 años porque parece que las pruebas, aunque no haya un cuerpo, pesan, pero si hubiera este cuerpo, ¿a cuánto hubiera ido la sentencia? O sea, hubiera sido mayor, por lo cual yo creo que por eso no dirá nunca donde está el cuerpo. Pero señora, ¿os acordáis del caso? Hace muchos, hubo una batida aquí en Matarobús buscando por todos los sitios, por el tema de los que, a ver, la parte del cross también estuvimos mirando todo, todo, yo también fui a esa batida, y bueno, no se ha encontrado, pero yo creo que es que esa situación, si no hay cuerpo o no hay delito, señores, sí que hay delito aquí. Y evidentemente... Y no se podía hacer, pregunto, es una pregunta un poco burra, pero yo me lo propongo. Si a esa persona, como al otro que mató a esta muchacha, que tampoco apareció cuerpo, se le plantea, o me dice usted dónde está el cuerpo, le pongo 50 años de cárcel, ¿tú crees que no contaría dónde está el cuerpo? Yo creo, no lo sé, yo en mi opinión personal, no de la radio, yo creo que todo delito se tiene que culpar, o sea, se le tiene que poner en su justo y medida, ¿vale? Y si esa persona ha cometido ese delito, pena máxima, María, pena máxima. ¿Pena máxima? ¿Cuál es la pena máxima? Perpetua. Perpetua. Perpetua, vale, pues entonces... Para mí, para mi opinión. ¿Para la pena perpetua aquí no existe? No existe. Pena máxima. Es todo revisable. Sí. Y como es revisable, aquí tenemos el problema, que es revisable. Que al tiempo... Pero es como todo, ¿sabes? A buena conducta te vas a la calle. Yo lo quiero hacer, pero... O sea, entraremos en otro debate sobre la moneda permanente revisable. Sí. ¿A la revisable para qué? ¿Para que comitas otro delito? ¿Depende de qué? Porque también hemos encontrado casos, no este, no este, pero hemos encontrado casos, que se han pasado 20, 15, 12 años en prisión, y después se han dado cuenta de que no era el culo. Bueno, eso también... ¿Cómo le devuelves a esa persona los 15 años? No se puede devolver, David. Es que está cargado de noticias hoy, y noticias que realmente, si hubiéramos el debate real de cada una de ellas, podríamos estar aquí un 24 horas con todas las opiniones de los demás. Y vamos a hacer un día un 24 horas, evidentemente, no hasta las 12 de la noche, ¿vale? Pero sí hasta las 10 de la noche. ¿Dónde? 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 Podemos interactuar con las personas, o sea, que entren realmente y que empecemos a hablar de todo? Una de la emisora. Exacto. Sí, sí. Bueno, seguimos porque la cosa está calentita. Seguimos porque te ha tocado a ti la primera contacto con el día. Otro para hacer otro debate. Si es que es verdad, si es que hoy no paramos. ¿Dónde estaba cuando te lo contaron? Ahora os contaré dónde estaba porque, bueno, pues ya la noticia fue rapidísima. A ver si lo puedo localizar. Ahora mismo estoy localizando la foto. Ahí la tenemos, ahí lo tenemos. Incendió. Primero estaba con uno de los actos contra la violencia de género. Y fue un acto en el centro cívico del BOET, con ponencias. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque tenemos el reportaje y lo vamos a sacar. Sí. Pues estaba allí en el acto y automáticamente me saltó la noticia. Corriendo, salí del acto, pude coger un ordenador y plasmar la noticia. Y como muestra estaban ellos. Estaban ellos que tuve que salir corriendo del acto. Pero bueno, yo lo voy a decir. Incendio en el interior de la planta de tratamiento de residuos. En la calle Teixidora se ha producido, se produjo ayer un incendio que se alargó cuatro horas. El fuego quemado parte de una gran pila de desechos, unos de 25 metros por 25 metros y 10 metros de altura. O sea, se contrataban dentro de un espacio. O sea, se acumulaban dentro de un espacio. ¿Vale? En un total de ocho dotaciones... Bueno, llegaron ocho dotaciones de bomberos de la Generalitat que han trabajado la extinción de ese fuego. Desde las dos del mediodía hasta las 18 horas de la tarde. En esos momentos ya el fuego, evidentemente a partir de las ocho de la tarde, ya estaba totalmente extinguido. Y no hubo ninguna incidencia. Así que, ahí lo tenemos. ¿Por qué se ha producido? Eso no sé. Eso es lo que pido. Que haga un comunicado y te digan cuál ha sido el motivo y qué medidas tienen que poner. Evidentemente. Y además otra cosa. Viva como hemos contaminado todo el ambiente. Pero... En directo... Pero evidentemente hay una pila de desechos. Pues están techadas. ¿Vale? Estaba techado. ¿El que produjo ese fuego? Ese escape de fuego. ¿Qué fue? ¿Qué fue por una chispa? ¿Por una mala... Vamos a ver cómo lo digo para que nos suene un poco... ¿Una mala práctesis? Sí. Un descuido de una persona. No se sabe. No se sabe. Entonces, ¿por qué? Yo creo que tendrían, como David bien ha dicho, un comunicado. El por qué se ha producido ese incendio. ¿Y qué medidas? Ya lo hemos visto de las medidas, ¿no? Evidentemente se activó todos los protocolos. Sí, no. Todos, todos. Para que no vuelva a pasar. Pero, evidentemente, ¿algo ha pasado ahí? ¿Negligencia de una persona? ¿O un mal estado de las instalaciones que hizo una chispa? Yo lo dejo ahí. No lo sé. Son hipótesis. No lo podemos ver. ¿Y lo sabremos? Eva, ¿lo llegaremos a saber? Yo espero que hagan un comunicado. Y si no, pues vamos a ir en una cosa. Vamos ahí a preguntar. Sí. No hay más. Vamos a ver unos días a ver si nos comunican algo y si no, vamos a preguntar. Vamos a preguntar qué ha pasado aquí. Chicos, seguimos porque es que no llegamos. Nos pasamos de vueltas hoy. A mí, hasta el otro día, tuve el gran placer, porque para mí es una activista al 100%, entrevistar a Nuria González, la presidenta de la Escuela C, que tuvo... demandó al ministro de Trabajo por el sindicato a otras, por la adjudicación del sindicato a otras. Justamente esta semana salió la sentencia, ¿de acuerdo? En el cual... O sea, en principio, la que ella presentó al ministerio la dejó como anulada, esperando que salga la otra sentencia, que es la que ya salió esta semana, que era referente a la feminista, al grupo feminista 8 de marzo de Sevilla, que también... Esa sí que denunciaba directamente a otras. Pues la sentencia ha salido favorable a la demandante, en este caso a las feministas, y ha legalizado el... Creo que ya podemos decir, no soy abogado, pero bueno, si no, que Nuria... me mande... Retifique, retifique. Y me recorrija, ¿vale? Creo que ya podemos hablar del no sindicato a otras, porque está legalizado. Lo que pasa es que la han pedido, ha abrido otra vez el proceso, y creo que hay algún problema... Pero ha habido alegaciones ahí. Entonces, como es un juicio que cuando hay una alegación hay un paro, ¿vale? Porque no... La sentencia está recurrida, esa sentencia está recurrida, sí que legalizaron en un primer momento, pero está recurrida, con lo cual estamos esperando información de cómo se va a proceder. Yo lanzo aquí que no pase como lo de las hipotecas. Esa es mala comparación, ¿no? No, pero... A ver, sí, es mala comparación, pero es la comparación de justicia. O sea, salió una sentencia diciendo que los clientes no debían de pagar los gastos de hipoteca, inmediatamente saltó y dijeron que... ¡Uy! Hay que revisarlo. Que al cabo de los días, con nuestra sorpresa, al final, los clientes van a pagar los gastos de hipoteca. Para hacer otra obra brava. Los clientes no. ¿Eh? Los clientes no van a pagar al final. La sentencia... No. No, al final, el... Al final, Pedro Sánchez... La sentencia última del Supremo es que sí, que los clientes... Sí, pero Pedro Sánchez... Pero ha sacado, el señor Pedro Sánchez, ha sacado un decreto, va a sacar un decreto, ¿vale? Para hacerles pagar a los bancos, no sé qué, pero, o sea, eso... No, no, es que... Yo entrevisté, entrevisté a la PAC, entrevistado, bueno, no pude entrevistar a la PAC, pero lo entrevistaré en breve, ahora sobre este tema, pero la PAC lo dijo bien claro y está en nuestra web. O sea, lo que va haciendo el Pedro Sánchez es, como te dice, como decía mi abuela, chucurata pa' llor. ¿Cómo le decía tu abuela, chucurata? Chucurata pa' llor. O sea, es... Nada, o sea... Es un decreto ley, como decreto ley, se aplica. Y si se aplica, lo que es las taxas, las taxas, que estamos pagando todo hijo de vecino y vecina, cuando le hacemos una hipoteca, lo aplicarán a los bancos. Esto es lo que realmente hizo... Te comento que hay un decreto ley en el cual también se ponían en algunos sitios, ¿vale? Sí. Que los pisos que no están alquilados, el ayuntamiento podía meterle una multa a la... ¿Se está aplicando? No. Esto... Yo te digo que hay y que se pueda aplicar, que se aplique o que no se aplique de nuestra incumbencia, sino de las personas que tienen que aplicar la ley. O sea, el gobierno puede hacer los reales decretos que les dé la gana. Sí. Estoy hablando. Pero si después no se aplica... Bueno, esto es como los autónomos, podríamos poner también. Porque el problema de los autónomos es que no tienen... Es que no tienen... Bueno, no tienen paro. Que quieren subir ahora. Ahora. Estamos... Quieren subir otra vez el impuesto de autónomo, en este caso, cada mes, la mensualidad de autónomo. Evidentemente, si tú estás subiendo eso, no tienes... Tampoco tú quieras un autónomo y no tienes paro. Encima no tienes bonificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos meter... de los pasos autónomos, de los pasos autónomos, etcétera, Podríamos meter otro tema más, como siempre. Aquí no podemos parar. Pues lo que viene ahora. Bueno, vamos allá. Ahora sí. Que me toca. Me toca. Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Voy a... Vamos otra vez. La huelga de nuestra sanidad pública. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que ya han dicho pro, se acabó. Se acabó de tomarme el pelo, se acabó de hacer muchísimas horas, se acabó de cortarme lo que realmente tengo que cobrar, se acabó de que... Todo esto que estamos diciendo y que llevamos reclaminando hace mucho tiempo, mucho tiempo, los médicos, pues ya se saben, ¿no? Atención primaria digna y respetada. 26, 27, 28, 29 de noviembre. Nosotros nos estaremos el lunes con ellos. Me han confirmado que hospital se une también a esta huelga, con lo cual no es solo nuestra primaria, sino es nuestra... Por eso he dicho al principio, nuestra sanidad pública. Con lo cual, todos, todos se han unido a esta causa, porque no solo lo están sufriendo la primaria, sino también los hospitales y sobre todo el hospital que nos encarga a nosotros, que se desmataron, que nos desmataron, es de todo el manejo. Pero bueno, ten en cuenta que como siempre, cuando estamos a puertas de una huelva tan dura como la huelva que tiene que ser esta para conseguir lo que se pide, que es una calidad, o sea, los médicos no están pidiendo ambientes de sueldo, están pidiendo una calidad en el servicio, lees la prensa y la prensa ya está indicando que nos van a entrar 200 médicos para paliar el problema que presentan los trabajadores de la sanidad. Es una engañifa. Esto es algo que están poniendo ahí para que la gente no vaya a esta huelga. Y todo lo contrario, no hay que escuchar a estos medios que van a poner, porque acaba siendo siempre lo mismo, van a poner no sé cuándo y cuándo les dé la gana. Lo que hay que afrontarlo es contra la pared y decirles, esto es lo que hay, si la sanidad se retira, ¿cómo atendemos a los enfermos? Ustedes que están arriba en un despacho y son capaces de bajar a curar y a tratar a un enfermo, bájense. Pónganse en el despacho y atiendan al enfermo. Pero María, cuando me demuestren que me pueden hacer el trabajo que hace un facultativo en su mesa y en su consulta en las horas que usted me marca, me tiene que demostrar desde un despacho, desde un botoncito, desde un ordenador. Bájese al despacho y atienda al enfermo. Y antes de hablar y de condicionarlos como médicos, sean médicos. María. Por lo tanto, trabajen como médicos y reconocerán lo que es. María se calienta, María se calienta. Pero normalmente, normalmente, ahora puedo hablar muy bien porque no te veo lo que me dices porque te vas y te vienes. María se calienta, calienta motores. Es que eso me toca, me toca recordar y me toca enfadarme y es la pura verdad. Esto no se lo pasa en sanidad, en mi penúltimo trabajo, en mi penúltimo trabajo o sea, yo como sindicalista que era y tenía que negociar con la empresa, yo decía muy claro, o sea, el día que los que organizen el trabajo, bajen, en mi sector y se sienten al lado de un teloperador, escuchen las quejeras de los clientes, ese día, cuando llegue ese día, van a entender lo que es. Pues esto es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero, listas de espera inmensas, más de un año, colapso en el hospital, colapso en las urgencias, colapso en los ratios, que cuando a mí me hablan de ratios es que me pongo, que me subo por las paredes, no me estáis viendo, pero estoy haciendo señales. Que me subo por las paredes, no me pueden decir, ¿cómo me pueden decir? ¿Y cómo me pueden decir a la ciudadanía que solo se visitan 25 personas? Por favor, si hay personas que son hasta días, que son 40 visitas a cada facultativo, señores, ¿dónde estáis sacando los datos? ¿Qué pasa? Que es que dividimos, este se imputa y este no imputa, o imputamos uno y medio. ¿Qué pasa? Que lo cortamos por la mitad. No, no, no. Lo cortamos. El problema que tiene el señor que decide el tema lo decide bajo su prisma para que le sea beneficioso, para que le den puntos porque ha apretado las tuercas y porque él se imagina que en vez de tener a un enfermo delante del médico tiene una muñeca de las que le cambian pilas y vamos cambiando pilas. Eso no es. No, porque somos robots, ¿no? O sea, los doctores y auxiliares que están allí y... Los doctores y auxiliares ahora me estáis escuchando bien, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues tienen que ser máquinas, no, son personas, son personas, pero si el problema no es, aparte de esto, es que de aquí a nada hay una jubilación de esas personas. De peso. Y no hay repuesto. No los hay. No, va a entrar los 200 que van a traer de los hombres. Los 200. ¿Tú te crees que tú que sales de una universidad con una titulación que te tienes, ¿vale? Y te dicen, señores, usted tiene que hacer más de 8 horas. Cuando hagas las horas extras no las vas a cobrar. Estas horas no las vas a cobrar. Y luego tienes que hacer también los exteriores y visitar a los pacientes fuera. Y, entre todo, tienes que hacer informes y tienes que también hacer el proceso de investigación que ellos también hacen. y tú te viene Holanda, Francia, te viene cualquier país y te dice, señores, yo os pongo un piso, os pongo un importe por... Horas normales. Horas normales. Y encima te doy, ¿vale? Un tiempo para que tú te promociones y encima realices tu investigación. ¿Usted qué hace? Se marcha, ¿no? Vale. Normal. Normal que la gente se nos vaya. No, no, no. No es que haya de la mañana. Y si me equivoco, vengan ustedes aquí y podemos debatir todo lo que estamos hablando ahora mismo. Yo os invito, la cadena invita a estas personas para rebatir esto. No tendremos el placer ni el disgusto de verlos. No. Lo aseguro. Bueno, ¿qué te tocó, Marta? Más salud. Me tocó a mí, ¿no? Sí. Pues sí. Nos estamos pasando de tiempo, así que vamos como... Sí, pues... Como no cortes... Bueno, pues vamos dándole, ¿eh? Marta, vamos a cortar esta, ¿vale? Vamos a pasar... Vale. Vamos a pasar... Es que... Vamos a dar... Muy bien. Escúchame. Sobre todo por el caballero. Vamos a cortar. Vamos a dar la pincelada de lo que era, ¿vale? Del titular. Porque es que no nos da más tiempo. El ayuntamiento... El ayuntamiento sustituirá la instalación del agua de la escuela de la escuela, María Marcé Marçal. Vale. Ese es el problema de típico. Se detectó, pues, un brote de legionera en ese momento, ¿vale? Se palió como se pudo y se hizo la estructuración, pero... ¿Qué pasa? Que volvemos a tener... Pues esto es una estructura que se tiene que realizar y todo el tema de cañerías y conexiones de agua y depurar un poquito esto. Porque evidentemente sí que se radicó el verano de 2018, pero claro, el coste es 114.000 euros y que pueden ejecutarse en verano. O sea, todas las obras se ejecutarán en el 2019 y se aprueban los presupuestos. Ahí está dicho. Y si no, se hace la partida modificada y ya está. Ahora, ahora. Seguimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mañana, mañana. Bueno, estamos en el Mataró, el Día Internacional de la Elemación de la Evidencia contra las Mujeres. Bueno, se han hecho diferentes actos. Lo sabéis, ¿no? Sí. ¿Sois conscientes, no? Ayer estuvimos en uno, lo vamos a presentar de aquí a breve. Hoy, hoy, hoy también. Se van en vela. Sí, se van en vela. O sea, ahora, ahora está. Está mañana, está mañana. Está mañana. Pero mañana, mañana estaremos delante del Ayuntamiento con el acto oficial que será a partir de las 12 ante el Ayuntamiento. Donde, además, actividades concentradas en el mes de noviembre, pues bueno, veremos un poquito pues esa reclamación contra esa violencia de género. Y, como no, vamos a pasar el reportaje realizado por la cadena que participaron primero todos los grupos políticos. Todos. Porque ya sabéis que nosotros somos plurales. ¿Vale? También participó y dar las gracias a Arcir por dejarnos grabar que normalmente no nos dejan grabar. Dar las gracias a la regidora de Igualdad por su aportación y su apoyo. Dar las gracias también a muchas, muchas personas que participaron en la tesis de Donas, sobre todo tesis de Donas. Y, como no, a nuestros reporteros que tenemos aquí que se han dejado la piel. A Paula, que es la que ha hecho todo el montaje. y lo veréis en breve así que está calentito porque lo acabas de cerrar todo y veréis ese reportaje íntegro de Contra la Violencia de Género. Así que no lo perdáis, no lo perdáis. Seguimos, chicos, porque es que no llegamos. No llegamos, estamos en el deporte ya, por eso, ¿no? Venga, vamos. Venga. Deporte. Sí, más deporte. ¿El cual es? El cual se instala en el podio. ¿Qué te parece? Bueno, no hemos saltado una de más. Sí. Pero bueno, no hemos saltado antes de llegar al deporte, ¿qué te vamos a decir? Con el deporte básicamente lo más destacado es que el cual es matado si está en el podio. La señora matado, o sea, que consigue su segunda victoria y está remontando ya en la clasificación donde tiene que estar en breve en la parte o a las dos y media juegan un partido crucial para poder enfrentarse contra el San Andréu y a saltar la parte de arriba. El hockey el hockey pues estamos enchufadísimos. Enchufadísimos, pero que hockey ojo el hockey este año que dará mucho que hablar aquí en Mataró. Yo espero que vuelva donde tiene que estar el más polino y las chicas que actualmente van segundas yo creo que también van a dar más segundas. Está que rompen, está que rompen. No lo perdáis, si podéis tener tiempo para ir a visitar y ver los partidos no os defraudarán. La verdad es que vale la pena ir si además con este mal tiempo y estar encubierto que es encubierto pero este fin de semana pues creo que no hay agua. Pero igualmente hace frío bueno pero hace frío pero oye pues vale la pena ¿qué me tienes que decir más David? Sí, bueno el fútbol sala pues eso está cal de arenas pero yo creo que vamos a remontar ¿vale? Después tenemos el balón mano que es como el hockey o sea yo creo que el balón mano nos va a sorprender este año también. Sí, sí tiene buena pinta tiene buena pinta o sea después tenemos ¿qué tenemos? El baloncesto el baloncesto las chicas hoy reciben al líder estas chicas que es que yo por desgracia o sea pido disculpas al BOE que no voy a poder estar esta tarde porque no me puedo dividir en dos ya me gustaría pero no puedo dividir y tengo un compromiso en este caso personal mío y no puedo desplazarnos en el BOE pero todo mi apoyo ¿vale? y decir que mi programa de sports nuestro nuestro programa de sports el martes que viene tenemos la presencia de dos entrenadores de la EVA o sea el martes del FEMAT y del BOE porque el día uno vamos a transmitir en streaming el derbi ese derbi ese derbi va a ser la verdad cuando la retransmisión nos va a ir a reír mucho porque va a ser muy dinámica muy diferente a las retrovisiones que estáis acostumbrados a escuchar así que enganchados enganchados el otro día repasando los vídeos de youtube el vídeo más visto fue el partido de las chicas del BOE y pedimos de culpa porque el audio no fue el 100% no, no fue pruebas fue pruebas pero ahí lo tenemos y como no y básicamente dos o dos pinceladas perdón uno en tenis en tenis mesa que está muy bien también este año el otro en fútbol destacar el Molina dos Molinas el Molina de tercera catalana dando sorpresas y posiblemente a lo mejor esperemos que el Maraola también sube y David yo te voy a entrar en un tema y eres libre de opinar o no opinar ¿vale? yo creo que cuando eres un reportero o una reportera tienes que ser prudal y dar la noticia deportiva no entrar con una prensa marina totalmente de acuerdo o sea lo que sería el periodismo sesgado que hacen algunos medios locales y bueno lo siento lo tengo que decir pero también no hace nada o sea ya lo amplio porque o sea tenemos tenemos el deber yo creo la ciudadanía de escuchar a la gente mira yo ayer escuché una chica y por una parte tiene razón o sea debemos educar a la gente a pensar o sea sería otro tema o sea la música actual que hay sí tiene muchos temas ¿de acuerdo? con la violencia de género ¿vale? o sea entraremos en el debate de que sí tendría que haber censura o no pero yo lo dejo ahí ¿vale? porque sería para otro programa directamente pero básicamente pero básicamente la gente tiene que pensar qué es lo que está escuchando qué es lo que está leyendo qué es lo que está viendo yo personalmente o sea yo el número 5 de televisión lo he quitado paso del 3 paso del 4 al 6 ¿vale? pero a ver la cosa personal pero directamente no puede haber programas no puede haber tanta basura por ahí o youtubers o como lo quieras llamar lo que sea ¿vale? y si me dejas un momento ¿vale? voy a decirlo aquí ¿vale? yo en mi blog personal hice unos comentarios según la información que me lo puse yo bueno ya he hablado con esta persona literalmente ¿vale? he quedado que un día de estos nos vamos a aceptar porque mi fallo ¿vale? y lo reconozco un fallo tuve un fallo ¿vale? y lo reconozco y voy a subsanarlo que es un enemigo de esta persona y contrastarla ¿vale? o sea yo no estaba en esta cadena cuando pasó esto pero ahora que estoy en esta cadena yo o sea filosofía o sea voy a contestar las noticias de todo o sea si tiene que ser la de un lado tiene que ser la de otro no puede sesgar totalmente de acuerdo David pues nada yo te lo he dicho eras libre de contestar o no porque es una cosa personal tuya que vistes tú así que yo le he dado la oportunidad de que se explicara y que explicara las situaciones y como realmente se tendría que ver en las dos partes ¿no? si tengo que rectificar hago tu artículo y rectifico pues ahí está ahí está David bueno rectificad de sabios y cuando a veces pasa esto pues nada simplemente decir oye me he equivocado aquí aquí y aquí todos nos equivocamos en un momento determinado y poco más y es que no se tiene que explicar nada más David ¿no? chicos y chicas hasta aquí vamos a llegar porque ahora vamos con el weather al weather al señor el señor que no tenemos hoy porque porque lo tenemos trabajando hoy ahora está descansando el pobre porque he trabajado toda la noche pero vamos a un saludo un saludo un saludo aquí lo tenemos el tiempo hoy hoy bueno pues esta mañana con solito con solito luego ya a las mediodía tendremos sol y sombras como digo yo sol y nubes sol y nubes y ahora sol y nubes es que estáis en todo estáis en todo bueno pues a partir de la noche tarde noche ya pues bueno tenemos aquí pues una bajada un poco de temperatura aunque por la mañana es un poquito frío estamos en 10 grados y hasta la noche estaremos hasta 12 grados con un viento de 10 kilómetros por hora bueno van subiendo van bajando sí pero no llueve qué ha pasado pues que mañana mañana solito 11 graditos el que quiera andar por la playa caminar pues puede hacerlo porque tenemos sol sol hasta el mediodía el mediodía también y también por la noche pues un poquito de nubes pero un poquito más despejado hacen que el que se quiera tomar algo en este puerto maravilloso que tenemos aunque sea en el concito con esas calderas la verdad la verdad y si no alato también es verdad que se me ha olvidado se me ha olvidado muy bien David y luego tenemos el acto al arte el tapeo exacto el tapeo que luego hablamos ¿a dónde es? depende de la medida pues yo no voy el lunes pues tenemos un poquito de lluvia empezamos con la lluvia pero ¿qué pasa? que al mediodía pues ya no hay lluvia o sea la lluvia la lluvia matinal me estaba saliendo catalán es que como tengo al David enfrente me transformo como los transforme pero bueno tenemos lluvia 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 pero al mediodía pues bueno ya pues un poquito de nubes y sol y por la noche pues nada un poquito más despejado las temperaturas van a estar muy muy estables ahora es cuando digo bueno el martes el martes bajamos un poquito la temperatura aunque luego por la mediodía subamos a 14 grados y por la noche se mantenga a 11 el martes el miércoles no hay mucha variedad simplemente entramos con sol se acabaron las lluvias el jueves se acabó también las lluvias por lo cual podemos sol y nubes pero bueno estamos con una temperatura de 16 hasta 13 grados por la noche y por último el viernes el viernes pues entramos con 12 grados de temperaturas a primera hora de la mañana por la mediodía 16 grados un poquito de solecito aunque hay unas cuantas nubes y por la noche nos mantenemos en 13 grados todo el viento estamos hablando de un viento de 10 a 9 kilómetros hora pueden subir un poquito más el mar mañana pero poco más o sea que bueno un poco más antes de irnos Eva a mi me gustaría comentar que para esos momentos de lluvia una buena película ah que sí nos ha ido entonces una buena película que se podía ver y después de batir es el pedido ahí os lo dejo porque es una película para pensar una película importante y después tenemos a Colette que es una película más suave y después una de las que te gustan a ti malos tiempos en el royal bueno es importante que tomen nota yo fui a ver la típica que se está estrenando que es la de la parte de Harry Potter yo fui a verla pero eso está en la TV Eva por favor no 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 la anterior a Harry Potter que es los animales no sé no me acuerdo perdonar perdonar porque no me lo sé de memoria y lo estoy diciendo de memoria pero animales no históricos no es de magia es la anterior a Harry Potter la historia anterior a él la preecuada sí y la verdad es que estuvo muy bien estuvo muy bien pero no sin antes vamos a cerrar esto aquí estamos en Cerrañola Cerrañola fue de tapas lo ganó el bar Córdoba simplemente pues primero felicitar felicitar pues lo que se hizo realmente con esto callos de ternera pero que lo que tenemos que hacer es participar todos señores todos todos y bueno aumentar la clientela de estos bares que realmente pues ganan de nosotros y que no esperemos el año que viene exacto porque tiene que ser anualmente se puede repetir dentro de cuatro meses ¿no? tenemos una novedad que lo veréis en breve que la cadena ha participado y está participando en un proyecto que no se lo pasa a María porque si no lo lanza lo lanza lo lanza porque es que le queman los dedos le queman le queman no sabes esta noche te secuestro si no me lo cuentas secuestro express o me lo cuentas no lo sabes y que también tenemos ya otra novedad que enseguida lo pondremos en redes sociales que es el teatro ¿qué? ¿teatro qué? teatro radiofónico musical que ya tenemos diez personas apuntadas y se lanzó ayer bueno la lanzó María porque la cadena todavía no la ha dado o sea pero ya tenemos diez personas apuntadas y que va aumentando y sobre todo muchas cosas muchas cosas que veréis esta semana chicos me encanta la radio decirme 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 vosotros porque tenemos que terminar tenemos tenemos que terminar el espacio ya no hemos pasado de vueltas ¿sí? sí pero mucho pero mucho así que nada os espero que haya gustado y espero y perdonad si hemos sido muy sinceros pero esto es la radio la voz de Zarañola y por tanto esa voz es pública directa y verá así que lo siento mucho a los que la radio está abierta a la que queda expresa su voz exacto hay unas yamas o dos o tres las que sean hasta la semana que viene en la hora brava brava sois vosotros gracias